En revista Para Ti, ocho dietas relámpago para que la Navidad no se encuentre perfectas. Porque en Para Ti ya es Navidad. La llegada del árbol, las tarjetas y los regalos para ella y para él. Todos los juguetes con precios. Cómo disfrazarse de Papá Noel, el pavo paso a paso y el gran final a toda familia. Revista Para Ti, cómo se la va a perder. Para Ti. ¡Gracias!